Tú eres un amor y tan buena conmigo Yo creo que como tú nadie me ha querido Pero aún quedan vestigios de ella en mi camino Y fue mi gran promesa olvidarla y amarte Pero también jamás lastimar y engañarte Y es mejor que me vaya antes que sea muy tarde Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún siente el corazón Remembranzas que aún quedan de su traición Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé lo que sucedió Pero al verla revivió este gran dolor Que enfrió mi corazón Música Y fue mi gran promesa olvidarla y amarte Pero también jamás lastimar y engañarte Pero es mejor que me vaya antes que sea muy tarde Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún siente el corazón Remembranzas que aún quedan de su traición Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé lo que sucedió Pero al verla revivió este gran dolor Que enfrió mi corazón No eres tú, soy yo Música Música ¡Gracias!